Muy buenas a todos mis queridos aires, aquí estamos chicos Un día más en un nuevo vídeo en el cual os recuerdo que tenéis chicos Unos días el código locazo, 20% de descuento en Pampling Amistad super guapas y encima tienes 20% de descuento de mi código Y hay artículos por un 50% con lo cual si lo sumas tendrás un 70% de descuento Cómprate ropa en Pampling, es el momento, o sea, mejor momento que un 70% de descuento en total, no lo veo Y el código Mr. Locazo86 chicos, para comprar Robux y hacer los Prime en Roblox Dicho esto, no me nié más, dentro de vídeo Bueno, 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 he llegado el momento de ser malotes en Jailbreak, chicos ¿Cómo? Muy fácil Vamos a hacer los contratos, ah no, que ya soy ni vendiendo, hace falta que los haga Chicos, no vamos a escapar, vamos a robar, vamos hoy a ir a tope Vamos a ir a full, vamos a ir a robar todo lo que esté disponible Cosa que no hay nada disponible, como estáis viendo Solamente la joyería ya está siendo robada, no voy a llegar a tiempo Chicos, nos escapamos y hoy estamos con la skin Un poquito más oscurita Vale, pues vamos ahí chicos Hoy como tanto habéis querido todo el mundo y me habéis pedido mucho Spawnear el Bolt Chicos, sigo diciendo Es el mejor coche que hay en cuanto a terrenos En cuanto a terrenos me refiero en cuanto a que le da igual que pases por la pieza del tren, le da igual que pases por donde pases Que el bicho siempre está ahí, el bicho siempre está atento, el bicho siempre está disponible Y el bicho siempre está dispuesto a girar para adelante De verdad que os lo digo, que este coche A ver, claro, hay un tronco de árbol en medio, vale A ver, la mejor opción sería Así, así y así Vale, hasta que no he tenido un mínimo de visibilidad no he podido salir Obviamente el mejor vehículo sigo pensando que es el helicóptero Pero en cuanto a coches que pasen por cualquier terreno Mira, os lo voy a demostrar, mira, mira Que hay una valla Se choca Actuado normal, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa y es que me sale más a cuenta Es que, es que, es que, es que es tremendo Venir por aquí Vale, he dado una vuelta muy tonta, pero Venir por aquí El alerón y eso es como demasiado grande, ¿no? Vale, que hay terreno por aquí Pim, pam, pum Venga, ¿has visto cómo entra en el lago? Mira, 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 mira Que se quiere meter en el lago y salir del lago Se mete y sale Que sube por arriba Sube por arriba Para arriba Mira, chicos ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué el coche es tan bestia? ¿Por qué el coche es tan bueno para hacer todo esto? Porque tiene las ruedas muy grandes Y cuando el bicho viene Lo primero que toca es rueda Y al ser tan grande y tener una buena fuerza Pues mira, hace web ¿Veis? O sea, este coche es muy bueno Es que fijaos cómo llega a agarrar hasta en esos momentos Y en esos puntos Chicos, hoy vamos a ver algo Un poco Vamos a ver el futuro Por eso la skin que llevo Porque este hombre Viene del futuro Y simplemente tenemos que venir aquí Al lado de la base militar Es que mirad, ¿veis? Pa, pa, pa Y veremos esto, chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto qué? ¿El futuro que puede venirse? ¿Es el futuro que se puede venir, chicos? ¿Qué nos depara esto? ¿Qué tenemos aquí? Pues yo creo que esto va a ser al final Lo que dije en su día En un momento determinado Puede que esto sea La mina La mina ¿Veis? Hay aquí pincelitos Hay aquí una pala Está esto por aquí Han encontrado algo aquí en esta puerta O sea, han encontrado algo aquí Y aquí hay una puerta Que por cierto ya podían haber quitado eso de roca Pero bueno Tendrían que haber quitado el mapeado de todo eso Supongo Y la puerta es donde mejor quedaba Porque tiene este grosor Hasta ahí, ¿veis? Pues lo he dicho, chicos Yo creo que va a ser una mina La cual nos va a permitir su acceso Y vamos a poder robar ahí dentro algo No sé ¿El qué? Oro Hombre Oro robamos en el tren Diamantes robamos En el... En la joyería ¿Qué podemos robar de ahí? ¿Podríamos llegar a robar Fósiles? ¿Podríamos llegar a robar fósiles de algo? Es que en el museo Ya robamos también Lo que viene siendo lo de los dinos Entonces ¿Qué podemos robar más en jailbreak? Bueno, vamos a ver Mirad lo que os digo Que el coche le da igual El terreno como sea Sí que pega sus botes, obviamente Pero eh Que os digo una cosa Que le da igual realmente al coche Mirad Viene por aquí Viene por aquí Pim, pam, pum Viene un coche Da igual Le damos a la V Toma Te revuelco Y te remolco Y te empujo Lo que le falta, chicos Y siempre diré que le falta a este coche Hasta que lo arreglen Ya que es un coche nuevo Y lo arreglarán Es frenada Le falta poder frenar mejor Sí Le falta poder frenar mejor Mirad Chimeneas activas Aunque esté en rojo Tenéis que mirar la chimenea siempre ¿Vale? No sé de esto poli No sé de esto poli No sé de esto poli Cierrate, ciérrate, ciérrate Ha cerrado, perfecto Pues chicos Le faltaría simplemente ese coche frenada ¿Vale? Le faltaría el poder frenar Y esas cositas ¿Para qué? Para poder Pues digamos Estar ya mejor en su punto En su punto ideal Que yo considero que sería Epa Vale Pensaba que eras un poli Por eso estaba tan distraído Y pendiente de ti A ver qué hacías Eh Considero que Que el 4 Que el 4 se me ha complicado A ver El 2 con el 2 El 3 con el 3 El 4 No podemos hacerle al 4 Bueno, sí Por detrás Le tenemos que dejar el camino Perfecto Uh De que no me chafa Me convierto en pitucazo Eh Tenemos que pensar En qué paz podemos robar Chicos Hablando del tema Este nuevo robo Porque eso viene a un nuevo robo Y viene A lo que yo más o menos Iba diciendo De que puede ser Pues la mina Toda la historia Y todo eso A ver Una mina ha sido O sea Eso es una mina Es una mina Ahí no fallo La cuestión es Cómo Qué Y tal Y sobre todo Para cuándo estará Yo creo que estará Para la nueva season Vale Le faltan Ya sabéis A la nueva season Un par de días Para que termine esta Y a la nueva Pues a ver lo que le falta Porque a esta ya le falta Chicos Nada Eh Dos días y quince horas Y esto lo estoy grabando el sábado Vosotros lo estáis viendo un domingo Vale Así que le queda un día y quince horas Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que hacen Vamos a ver Cómo lo hacen Y vamos a ver El robo ese Es que tengo ganas De ese robo Pero yo soy sincero Sacaría dos robos nuevos Para la nueva season Entiendo Entiendo que el juego ya Tiene bastantes robos Está bastante avanzado Bastante hecho Y meter dos robos nuevos Sería un poco como decir Uff Metemos prácticamente Todo lo que se le puede meter Y qué más Pues yo haría una cosa Yo haría una cosa Antes de hacer incluso Pondría dos robos Y antes de continuar con los robos Haría Haría cositas tales Como por ejemplo Mejorar O A ver Cuando digo mejorar No es darle más rendimiento Que conste Pero mejorar Algunos vehículos Arreglar Digamos Algunos vehículos No está en la tienda Este hombre Es porque se han ido allí A ver lo de la mina Pues mejorar Modificar Arreglar Algunos vehículos Ponerle más frenos Al volt Por ejemplo Es que no frenas el coche Nada Que más le haría Al juego Pondría incluso Que el avión Se conduzca mejor El caja Que se conduzca mejor Que haría también Chicos Haría un robo En cuanto al aeropuerto Distinto Lo haría algo distinto ¿Y cómo lo haría? A ver El que tenemos ahora mismo Es ir al aeropuerto Vete En el avión grande Y del avión grande Con la tarjeta Pues sales con las cajas Y las entregas En cierto punto Yo haría otra cosa Yo haría Una especie de avión De pasajeros El cual le robas A los pasajeros Obviamente Y De ahí Tengas que Dirigirte Por así decirlo De alguna forma Os imagináis Que tengáis que dirigiros A la sala de máquinas A la sala de mando A la cabina del avión Y tengáis que dirigir El avión Dirigir el avión Conducirlo Conducirlo En dirección Hacia donde Tengáis que aterrizar Del rollo del avión Dirígelo a este punto Igual que está lo del banco ¿Vale? Que pone que el carro ese Que hay en el coche Que lo llevéis a un punto Para llevar el dinero Pues yo haría eso Yo haría eso Que digan que tenéis que llevar El avión a cierto punto ¿Vale? A un punto En el cual si aterrizas Consigues llevarte el dinero ¿Vale? Yo haría eso ¿Por qué? Porque ya le das un poco de vida Y le das un poco de sentido A que haya un caza en el aeropuerto Con el caza O con lo que sea Que te puedan perseguir y disparar También os digo una cosa El caza que hay en el aeropuerto Es una absoluta mierda Os lo digo así de claro De sincero Y de fácil Porque imposible de pilotar Imposible de conducir Imposible de apuntar Y yo dudo mucho Que nadie haya tenido El... Darle Con misiles De ese caza A nadie O sea Yo dudo mucho Que nadie Haya conseguido Que no, que no, que no Que ese caza Es imposible de subirte en él Y apuntar bien Dar Y derribar algo Es imposible Os lo digo ya Es imposible Yo ese le arreglaría Porque es muy buena idea Tener el caza Pero no es tan... Efectivo Es decir Se pilota y todo Es un mareo Es una mierda Conducirlo es una mierda ¿Vale? Yo quitaría eso De que te des la media vuelta La voltereta esa rara Y pondría una conducción Un poco más simple ¿Vale? Ya sé que es una conducción Quizá más realista Y mejor esa Pero yo pondría algo más simple Es que si no Se hace demasiado difícil Chicos El caza ese Es demasiado bestia Conducirlo Igual que meter el coche este En cualquier sitio ¿Vale? Este coche es que Este coche es que Es el alerón Es que el alerón Flipalo chaval Pues no sé Yo haría eso ¿Qué os parecería eso? ¿Qué os parecería Un nuevo robo en un avión? Más que la mina Pero bueno ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué es eso? Habrá que descubrirlo chicos Así que sin liarme mucho más Lo voy a ir a dejar por aquí Y nos vemos En el siguiente ¡Pam! ¡Videito! ¡Chao, chao! ¡Videito! 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 ¡Videito!